La Guita yo estoy Buscando en San Maloy Unas olas del mar Que me hagan siempre volar San Maloy, San Maloy Sama, Sama, San Maloy San Maloy, San Maloy Sama, Sama, Sama Loi Sama Loi, Sama Loi Sama está el ritmo ¿Qué tal bendición? Una mega inspiración Nuestra pasión Nos trajo hasta Sama Loi Sama Loi, Sama Loi Sama, Sama, Sama Loi Sama Loi, Sama Loi Sama está el ritmo Da la adicción La mágica conexión El río y el mar Donde voy a meditar Sama Loi, Sama Loi Sama, Sama, Sama Loi Sama Loi, Sama Loi Sama está el ritmo Sama Loi, Sama Loi 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 ¡Gracias!